Bueno, ahí tenemos un disertante de gran calidad, lo va a presentar acá mi compañero Santiago Jalada. No sé, Santi, si estás. Hola, Luca, fuerte y claro. Perfecto, Santi. Bueno, la verdad que si querés, Luca, ya vamos arrancando. El invitante prácticamente no necesita ningún tipo de presentación, sino que su currículum habla por sí solo. Bueno, es un honor y también un regalo quizá tener a Nicolás Casanceu hoy con nosotros, de parte de la agrupación, darle la bienvenida una vez más a estos seminarios. Tengo entendido que estuvo también en el mes de marzo en la facultad, por primera vez virtualmente. Y para quienes no estuvieron quizá aquella vez, yo incluido, es traductor y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, único corresponsal en la guerra de Malvinas desde el archipiélago, cubriendo para el canal Argentina Televisor a color. Hoy Televisión Pública. También estuvo de enviado en Nicaragua, El Salvador, Irak y Líbano. Y trabajó también en los canales 7, 11 y 13 Argentina, en CNN, Telemundo, Univisión y en Bici Estados Unidos. Así como en los diarios Clarín, La Nación, Ámbito y Siete Días. Y dentro de lo que se refiere a la trama Malvinas, dos de sus libros más importantes son Malvinas a sangre y fuego y la pasión según Malvinas. Así que sin más preámbulos, ya le damos pie para que Nicolás Casanceu dé su charla. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante el tema que eligieron sobre liderazgo, porque es el gran déficit de la Argentina, el liderazgo. Estamos como estamos por la claudicación o directamente la ausencia del liderazgo. Que no es lo mismo ser jefe que ser líder, hay una gran diferencia en eso. Y los jefes nos han siempre fallado en la Argentina, tanto en la vida civil como en la vida militar, o básicamente en lo que mi experiencia me enseñó en Malvinas. Antes que nada habría que definir que es un líder, y reitero, un líder no es lo mismo que un jefe. Un jefe puede ser nombrado, el líder no es nombrado. El líder nace naturalmente, y ni siquiera muchas veces se impone, sino que lo impone el equipo al que pertenece. Porque el líder es un integrante de determinado equipo con atribuciones extras. Si no es integrante del equipo, no tiene la base para ser líder tampoco. Otra cualidad del líder es, obviamente es una pieza clave dentro del equipo, no es una pieza más, es una pieza clave. Y la otra es que es un vector de movimiento, hace mover a la gente. Y muchas veces la hace mover, yo lo he observado en Malvinas, a veces hasta sin dar órdenes. Porque cuando un equipo está afiatado y hay confianza en el líder, a veces ni siquiera hace falta hablar. Con mirarse, se entienden. Entre el líder y los equipos de donde él ha salido, de donde él ha brotado. Y hay historias en Malvinas, por ejemplo, que ilustran esto. En un lugar llamado Isla Borbón había un destacamento de infantería de marina, había unos aviones argentinos, unos pucaray, y gente del ejército. Y había cargo el jefe que había sido nombrado. Pero en el momento de la verdad, el jefe se achicó, no existía. Y sin embargo, a pesar de que tenía un grado muy menor, el menor de todos en la marina, que es el de guardia marina, un joven oficial se hizo cargo. Un oficial de apellido Montalvo. El jefe se llamaba Marega. Ahora falleció, o sea, no le va a doler que esto se mencione. Además, se conoce. Pero, por ejemplo, uno de los soldados que llevaba un diario durante la guerra y después publicó un libro sobre su experiencia, Javier Ramos, no calificó su unidad como el equipo de combate Marega. Lo calificó, y está en la tapa del libro, el equipo de combate Montalvo, que era el guardia marina joven que, sin embargo, se había impuesto como líder naturalmente y llevado por el propio equipo. Las cualidades del líder, obviamente, tienen que ser muchas, ¿no? Tiene que ser, antes que nada, una persona muy convencida. Tiene que ser un entusiasta. La única manera de arrastrar gente es si uno mismo se siente arrastrado por una causa, un trabajo, un cometido, algo que cumplir. Y ese arrastre tiene que ser equilibrado al mismo tiempo, con una característica que me parece importante. El líder tiene que ser severo, no puede dar una imagen de blandengue, pero tiene que ser una buena persona. Increíblemente, estas dos cosas tienen que estar combinadas para que sea un buen líder. En Malvinas se ha observado, bueno, como yo decía antes, la claudicación de la clase dirigente argentina. En ese momento lleva uniforme, en otros momentos por ahí no lleva uniforme, pero la claudicación de la clase dirigente argentina, yo creo que fundamentalmente se debe a esto de que no hemos tenido durante mucho tiempo líderes genuinos. Y entre las distintas capacidades que tiene que tener un líder, según lo que yo pude observar, por lo menos, es muy importante saber delegar. Y para saber delegar hay que saber elegir en quién delega. En esto era un gran maestro San Martín. San Martín elegía muy bien a sus lugartenientes, los nombres como Zapiola, Las Heras, Lavalle, bueno, ilustran la historia argentina, él sabía elegir a sus lugartenientes. Esto me parece absolutamente clave, porque no se puede delegar en cualquiera. Y nosotros vemos, por ejemplo, en la política actual argentina, y esto lo digo sin ninguna connotación ni partidista, ni política, ni nada, pero por ejemplo vemos que una persona que tiene mucha fuerza como jefa, que es, por ejemplo, Cristina Kirchner, siempre se ha equivocado en elegir a sus lugartenientes. Ha elegido a Boudou, ha elegido a Aníbal Fernández, ahora ha elegido a Alberto Fernández, y ya todo el mundo da por descontado que es un fracaso. Le falta, entre probablemente muchas otras cosas, la capacidad de elegir bien a quienes va a tener, en quienes va a tener que delegar. Y otra función fundamental del líder, esto sí lo he visto mucho en Malvinas, es que, a diferencia de algo que es bastante común en nuestro país, y quizás en otros países, no carguemos la tinta sobre el nuestro, pero en nuestro país está mucho esto de, cuando hay un equipo, animémonos y vayan. O sea, yo voy a mandar desde atrás. Bueno, los verdaderos jefes que se destacaron en Malvinas, y ninguno de ellos era un general, se destacaban justamente porque ellos no daban ninguna orden que primero no hubieran efectuado ellos mismos. Y hay muchos ejemplos de eso. Bueno, uno de ellos es el capitán Jaquino, que es el primer caído, primer héroe, en la toma del 2 de abril, la recuperación de Malvinas, que con sus comandos y buzos tácticos tenía que tomar la casa del gobernador, y él va al frente, él va primero, y recibe la primera descarga de metralla, que, bueno, después termina quitándole la vida. Y Jaquino era un oficial que decía, todos adelante, pero detrás de mí. Y eso galvaniza a la gente, tanto sea la tropa, como sea un equipo de trabajo, un equipo de gobierno. El líder tiene que mostrar que no tiene coronita, que sí, que después va a mandar, pero primero tiene que dar el ejemplo de que él no busca un privilegio y está dispuesto a jugarse como se lo va a exigir a cualquiera de los integrantes de su equipo. En eso, la severidad juega un rol muy importante. De San Martín se decía que sus soldados le tenían más miedo a él que al enemigo, ojo, con indisciplinarse o con fallarle al libertador. Otro ejemplo, por ejemplo, lo vi de cerca, había en Malvinas una escuadrilla de aviones que estaban basados en Puerto Argentino, no eran los que salían del continente para atacar a los ingleses, que eran los Aermaki, y el jefe de esa escuadrilla, en esa escuadrilla, por ejemplo, peleó Owen Kripa, uno de los grandes héroes que tiene Malvinas. Pero el jefe de esa escuadrilla, el capitán Molteni, no había hecho el curso de piloto de ataque. Y siendo jefe, y no habiendo hecho el curso, él probablemente podía haber evitado salir en misiones, y sin embargo salió una y otra vez en misiones y atacó a los ingleses, y en dos de las misiones en que él salió con su numeral, o sea, el piloto acompañante, el numeral cayó en combate, o cayó en el otro caso por las inclemencias del tiempo, o sea, fueron misiones muy riesgosas, y él sin haber hecho ese curso, se hizo cargo de que él no podía mandar a la muerte a gente que no lo viera primero a él decidido a hacer lo mismo. El tema del ejemplo es fundamental, por ejemplo, en otro escuadrón que había, que jugó un papel muy importante en la Guerra de Malvinas, que es el escuadrón de los aviones Hércules, C-130. Los aviones Hércules son aviones de transporte, no tienen armamento, no tienen blindaje, no se los puede escoltar porque van a una velocidad muy lenta, y entonces salir desarmado a enfrentar a los ingleses, yo creo que requiere un coraje aún mayor que salir armado a enfrentar a los ingleses. Sin embargo, ellos permanentemente volaban a las islas porque eran nuestro único respirador con el continente, estábamos totalmente aislados, y ellos rompían el bloqueo porque sabían que eran los únicos que podían traernos lo esencial para que la defensa continúe. Entonces iban desarmados y muchas veces entraban inclusive al frente de combate porque como no teníamos aviones de exploraciones, eran muy viejos los que teníamos, terminaron los Hércules, esos aviones paquidérmicos lentos, desarmados, en cumplir funciones que eran observar dónde estaba la flota enemiga y darle el aviso a los pilotos nuestros cazadores para que salieran a atacar la flota. Y para hacer eso, tenían que abandonar la protección que les daba volar a ras del agua porque a ras del agua el lóbulo del radar no los captaba, tenían que, para ver a los buques, tenían que elevarse, con lo cual se ponían en grave riesgo y uno de estos Hércules fue abatido por los ingleses. Bueno, el jefe del escuadrón, el vicecomodoro Cano, Freddy Cano, la primera misión de cualquiera de estos distintos vuelos que hacían los Hércules la cumplía él y recién después iban sus subordinados. Y aún más, qué unidad formidable que era esa si pensamos que el tipo que estaba en el escritorio, o sea, el jefe de Cano, Cano era el jefe del escuadrón, pero había un jefe de transporte en general y era un puesto de escritorio. Él no tenía nada que hacer a bordo del avión, pero una y otra vez se subía en el Hércules para acompañar a la tribulación, sin cumplir ninguna función, solamente para mostrar que él compartía el peligro. Un jefe así, los subordinados los siguen al fuego y al agua y a cualquier parte. Esa fue la suerte que tuvimos los argentinos en Malvinas, que hubo muchos jefes de ese calibre. Lamentablemente, no eran los que mandaban, porque los que mandaban, evidentemente, no dieron la talla. Los generales, los almirantes, se ocuparon realmente más de proteger su propio pellejo a arrastrar a los demás a una acción que hubiera podido terminar, inclusive lo dicen los propios ingleses, en una victoria sobre esa flota enviada a Malvinas. Los motivos por los cuales los altos mandos no se jugaron, la verdad, son un misterio, son para un estudio quizás psicológico, psiquiátrico, porque era gente que había estudiado para ir a la guerra y finalmente tenía la posibilidad, supongo yo, de oro, de salir a pelear en una guerra noble, en defensa del territorio nacional, una guerra limpia, la primera guerra en 110 años de la historia argentina, y no aprovecharon esa oportunidad, se quedaron cortos. Los motivos pueden ser, bueno, muchos, ¿no? Nosotros, justamente quizás porque hace 110 años que no teníamos ninguna guerra, eran generales de escritorio, entrar al ejército no amenazaba con que iban a tener que participar de una guerra, sino una guerra en 110 años, iba a haber una guerra en 111, bueno, la hubo, no lo tuvieron previsto. Pero hay también un factor probablemente que es importante, ¿no? Yo un poco traté de entender esto de por qué se quedaron en el molde. Había, por ejemplo, un general que era el jefe de la guarnición de Darwin, donde fue la primera batalla importante en Malvinas, y el tipo se quedó en otro pueblo, en Puerto Argentino, y cuando le dijeron señor general, está acá el helicóptero para que usted vaya a ponerse al frente de las tropas, dijo, no, yo voy a conducir desde acá por teléfono. Bueno, así pasó la historia, ¿no? Y yo pregunté cómo era el antes, y me contaron que en la lucha contra la guerrilla terrorista en Tucumán, el tipo entraba en el monte con el fusil en la mano delante de todo el mundo. Yo no podía entenderlo. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que era más joven. Yo lo atribuyo a eso. Una vez había el que creó el modelo Ferrari, por ahí alguno de ustedes se habrá acordado del nombre, el creador de la escudería de coches de Fórmula 1 Ferrari, no sé si era el mismo Ferrari de apellido, Enzo Ferrari, una vez dijo apenas un corredor se convierte en padre ya baja la velocidad un milésimo de segundo. O sea, quizás cuando uno con los años avanza se apega más al propio cuero, piensa más en los familiares que tiene, en los hijos, en protegerlos, en cuidarlos, por eso a mí siempre me pareció muy ridículo esto que critican todos, cómo mandamos chicos entre comillas de 18 a 19 años a la guerra. Bueno, un mal llamado chico de 18 a 19 años no tiene esa posibilidad de pensar qué va a pasar con mis hijos y bueno, en general, los jóvenes se sienten inmortales y por eso en todos los ejércitos del mundo siempre han combatido mucho mejor los más jóvenes. el hecho es que en Malvinas los que mostraron ese liderazgo fueron los oficiales más jóvenes, los suboficiales más jóvenes y no los oficiales de mayor grado y esa fue la causa probablemente o una de las causas principales de la derrota en Malvinas porque no podían ni querían ni intentaron siquiera arrastrar a la gente. A mí me decían muchos soldados acá no viene nadie a la primera línea y eso es importantísimo se enseña con el ejemplo en todos los órdenes de la vida no solo en el militar se enseña con el ejemplo y si uno no puede dar el ejemplo no puede pretender arrastrar a nadie a cumplir ningún tipo de misión ni laboral ni bélica ni de ningún tipo. Bueno no sé si sirve esto como introducción si ustedes quieren hacer alguna pregunta y yo voy a tratar de responderla estoy a su disposición. Gracias, Nicolás. Bueno si les parece bueno voy a arrancar yo con una pregunta pueden irles dándolas en el chat para así después las podemos ir leyendo yo te iré a consultar para que bueno le cuentes a aquellas personas que no estuvieron en la charla de Rosario que ya hicimos en la facultad un poco esa anécdota que tenés en torno a a que te confundieron con un oficial soviético no sé si podés desarrollarlo un poco en tu opinión. Bueno yo soy de origen ruso yo hablo ruso a la perfección y cuando yo estaba en Malvinas hablaba con mi familia en idioma ruso porque yo le quería enseñar a mis hijos que tuvieran un idioma además que no les vendría nada mal y al mismo tiempo porque nos comunicábamos desde una especie de galpón donde no había ninguna privacidad entonces bueno hablando en ruso yo tenía mi privacidad y en esa época se hablaba mucho de la posible ayuda de la Unión Soviética a la Argentina porque estamos hablando de la época de la Guerra Fría los dos bloques en que se había repartido el mundo entonces cuando yo me voy horas antes de la rendición en un vuelo que salimos bajo fuego en un Hércules precisamente y no caigo prisionero con mi camarógrafo cuando vuelven los prisioneros argentinos me contaban que los comandos ingleses me buscaban a mí yo durante un tiempo no podía entender por qué me buscaban hasta que un oficial de inteligencia me explicó que desde la flota escuchaban todas nuestras conversaciones entonces de repente escuchan a alguien que habla el ruso es el único periodista en ese momento cubriendo la guerra no se iban a comprar de que yo era periodista ese habían decidido era el hombre de Moscú en Malvinas porque además yo hablo ruso sin acento a mí me dejás en el medio de alguna ciudad rusa y yo paso desapercibido y habrán pensado que cuando yo preguntaba cómo andan los chicos en el colegio en clave podía significar cuando llegan los miras peruanos o algo por el estilo entonces si yo no me hubiera ido en ese último vuelo del Hércules probablemente la hubiera pasado muy mal para tratar de convencer a los comandos ingleses de que yo no era el hombre de Moscú en Malvinas inclusive me pasó una cosa o no me pasó una cosa similar que viene a ilustrar el peligro que yo hubiera corrido y es que en uno de mis viajes antes de Malvinas yo había querido entrar en Afganistán para cubrir la guerra entre la guerrilla afgana y las tropas de ocupación soviética y ya estaba en Alemania ya había conseguido la visa para entrar en Pakistán tenía contactos con los guerrilleros y a último momento cuando estábamos por salir con mi camarógrafo el productor me dice no si vos te vas a Afganistán yo te pierdo dos semanas andate a Nueva York y mandame una nota por día de Nueva York bueno con mucha frustración tuve que hacer eso pero años después leí el libro de un famoso periodista norteamericano de televisión Dan Radar que contaba que él hizo exactamente eso mismo que yo quería hacer se fue con la guerrilla afgana y el tipo que era morocho no tenía apellido ruso no hablaba ruso fue sospechado por los guerrilleros de ser un espía ruso y estuvieron a punto de fusilarlo entonces si hubiera sido yo en su lugar que hablo ruso que no parezco morocho ni mucho menos probablemente a mí me hubiera fusilado así que muchas veces en la vida lo que uno quiere hacer y se frustra por lo que no lo logró a veces es una bendición excelente Nicolás acá pregunta Federico Pellegrini ¿qué opinás del coronel Zeyneldin Hidalgo Rico? ¿por qué Zeyneldin nos hizo cargo de una verdadera defensa? Bueno ahí tienen dos ejemplos de liderazgo ¿no? Liderazgo del combate Rico era un gran combatiente quizás demasiado buen combatiente porque si bien es importante dar el ejemplo también el jefe tiene la función el líder tiene la función de ver el panorama completo y si uno está tirando en primera fila no ve el panorama completo para dirigir a sus hombres que ese es el reproche digamos que se le que se le ha hecho a Rico Rico se enfervorizaba y quería combatir siempre en primera fila y Zeyneldin por otra parte lo que tenía era un grandísimo carisma arrollador era un buen oficial se ocupaba de los soldados eso es muy importante en el líder ocuparse de los demás eso es absolutamente clave pero él en definitiva nunca entró en combate fue el autor de muchos gestos muy llamativos muy impactantes pero finalmente no entró en combate se ha dicho inclusive que entró en combate porque bueno no le tocó a su regimiento si uno quiere entrar en combate camina los kilómetros que hagan falta pienso yo pero por otra parte los jefes de las compañías de comandos justamente Rico y Castañeto le habían propuesto que apartara a Menéndez o más allá de Menéndez organizara una defensa en serio porque veían la pasividad del general Menéndez y Zeyneldin se negó a hacerlo así que acá tenemos también una enseñanza que es importante para todos los órdenes de la vida y es nunca dejarnos confundir por el carisma cuando uno se ve envuelto en el carisma de una persona no advierte lo que esa persona realmente es es como un velo que uno tiene sobre los ojos se enamora de esa persona y por ahí no advierte que la persona no es exactamente lo que parece representar excelente Colás acá Mariana Ruiz pregunta ¿cómo podrías describir el liderazgo del entonces Teniente Estérez? Bueno el Teniente Estérez justamente era un líder con el ejemplo que es la única manera se ha hablado muchas veces de que nuestros soldados no estaban suficientemente entrenados lo cual es una falacia porque estaba la clase 62 que había tenido un año de entrenamiento y la clase 63 efectivamente había tenido solo dos meses de entrenamiento pero el soldado como el miembro del equipo como también en la vida civil es siempre el reflejo del jefe entonces si el jefe era bueno un año sobraba para entrenar y alcanzaba con dos meses también y eso lo probó el Teniente Estérez porque el Teniente Estérez tenía una sección que quería convertirla en oficiales de reserva así se llamaban los ahorros aspirantes oficiales de reserva y con dos meses de instrucción él convirtió a esos muchachos de 18 años en un puño de hierro a tal punto que en la batalla de Darwin se cubrieron de gloria y uno de ellos Oscar de Lesma fue el que abatió nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses pulverizando esa teoría de que eran solamente chicos dignos de lástima Esteves tenía una mística es muy importante el simbolismo en el liderazgo Esteves incentivaba ese vector de movimiento él por ejemplo lo ponía en práctica con esto de ustedes no son simples soldados conscritos ustedes son aspirantes oficiales de reserva y una de las grandes injusticias es que a la vuelta del conflicto los sobrevivientes del grupo Esteves ninguno fue ascendido a oficial de reserva para hacer hoy oficial de reserva uno hace un curso durante un tiempo cualquier civil puede hacerlo y le dan el título si aprueba el curso de oficial de reserva sin haber entrado en combate obviamente y estos que si deben entrar en combate hasta el día de hoy no se los premió con eso otra cosa que hizo Esteves por ejemplo era crear un escudo un emblema que lo llevaban en su brazo izquierdo era una calavera con armas cruzadas estos simbolismos son muy importantes y son parte de ese fogoneo que el líder tiene que imponer y bueno por supuesto además obviamente era un entusiasta era un hombre que era de especialidad comando y de alguna manera hacía todo con tanta vehemencia y con tanto entusiasmo que en el curso mismo de comando tuvo un paro cardíaco Esteves es el hombre que murió dos veces lo tuvieron que hacerle resucitación en ese paro cardíaco que tuvo durante el entrenamiento de comando que en esa época los entrenamientos de las tropas comando eran muy rigurosos cada tanto moría algún oficial o algún oficial que hiciera el curso y Esteves en el combate de Darwin lideró un contraataque tres veces hicieron retroceder a los ingleses el herido seguía comandando hablando por teléfono animando a los soldados herido ve a un soldado que también estaba acá herido en el pozo con él y le obliga a que se ponga el casco de otro soldado herido y finalmente hasta último momento da órdenes hasta que es abatido increíblemente lo que cuenta uno de sus soldados es que el fuego después de la muerte de Esteves era tan intenso en ese pozo que no estaba muy protegido obviamente que lo que hicieron fue levantar su cuerpo y ponerlo como parte de la barricada imagínense la cantidad de balazos que recibió ese cuerpo a tal punto que después del combate estaba irreconocible el cuerpo y solo lo reconoció según me contaba este soldado otro oficial el subteniente Gómez Centurión por la forma en que se ataba a los borseguías o sea el teniente Esteves había protegido a sus soldados aún después de muerto excelente Nicolás te puedo molestar con algo no se te ve muy bien no se te da alguna luz por ahí así así está mejor correcto correcto genial disculpa la molestia acá por favor acá Hugo dice hola buenas tardes quería saber si puede hacer un paralelismo entre Senelín Rico y Castañeto ¿y quién más? Senelín Rico y Castañeto bueno Rico y Castañeto eran los jefes de las compañías de comandos y las compañías de comandos eran las unidades que salían a buscar a los ingleses eran las únicas fracciones que salían a buscar a los ingleses porque el general Menéndez había adoptado una estrategia absolutamente pasiva se había rodeado de 8000 soldados enterrados en pozos de zorro alrededor de Puerto Argentino y los únicos que salían a buscar el contacto con los ingleses eran las tropas de comando la compañía 601 de Castañeto y la compañía 602 de Rico como antes ya lo había comentado Rico se destacaba más por su vehemencia en el combate por buscar el combate en tanto que Castañeto si bien era un tipo muy valiente y muy jugado él era un obsesionado por sus hombres por la seguridad de sus hombres y eso creo que de alguna manera los distinguía a los dos que fueron combatientes muy valerosos y Seneldin era como decía antes una persona con mucho carisma de gestos impactantes como por ejemplo los oficiales de Seneldin tenían que llevar sable porque ellos no estaban para tirar sino que estaban para dar el ejemplo sable en mano una cosa por ahí muy linda muy romántica pero poco práctica en una guerra del siglo XX otra cosa que Seneldin había impuesto es que esos soldados aspirantes oficiales de reserva él les decía ustedes no son soldados ustedes son comandos entonces llevan boina como los comandos pero el mismo teniente Tevez demostró que es un error porque cuando cae herido este soldado que yo les comentaba él le ordena ponerse el casco de un soldado del regimiento 2 o sea un jefe tiene que proteger la cabeza de sus soldados más allá de estos gestos que parecen muy románticos y muy lindos pero que no son prácticos en la guerra gestos de Seneldin de por ejemplo enterrar un rosario en la pista y después decían que la pista nunca fue destruida por este rosario hombre de grandes gestos pero lamentablemente no sabemos cómo hubiera sido en combate Acaso Epaz pregunta cuál fue su primer guerra como corresponsal Bueno los primeros tiros que yo cubrí fue en la guerra civil en Nicaragua hasta ese momento uno no sabe cómo va a reaccionar y nadie sabe ni los militares de carrera que han tirado con balas en serio pero en ejercicio no saben cómo va a reaccionar ante un peligro real yo lo pasé en Nicaragua y descubrí que me gustaba es políticamente incorrecto pero descubrí que hay una excitación en el peligro que es agradable que uno se siente intensamente vivo y que en algunos casos hasta se convierte en una especie de vicio yo he conocido corresponsales de guerra que coleccionaban conflictos bélicos que terminaban una guerra en alguna latitud del planeta y tenían que buscar otra guerra en otra latitud porque necesitaban eso esa adrenalina como si fuera una droga y yo me acuerdo que en uno de los combates que cubrí en Nicaragua la Guardia Nacional avanzó contra un reducto de sandinistas y yo y mi camarógrafo corríamos con los guardias filmando grabando y después mis familiares me regañaron mucho por decirlo de una manera suave porque me decían estabas corriendo con una camisa blanca eras un blanco perfecto que locura bueno acá la próxima pregunta de Mirko Mirko Lini pregunta Nicolás ¿cuál fue el momento más emotivo o de mayor significancia de tu vida? ¿de mi vida? tu vida sí una pregunta más personal bueno no me voy a referir al área amorosa voy a referir al área profesional obviamente uno de los momentos más apasionantes y gratificantes de mi vida también no es políticamente correcto pero fue cuando le pude tirar un cañonazo a los ingleses y creo que en el video se me nota porque yo soñaba con eso con participar de alguna manera esto no me convierte en combatiente pero haber puesto mi grano de cordita en esa guerra me parece que tenía un valor simbólico al menos representaba a todos los civiles que eran más de 200.000 que se habían anotado de voluntarios para ir a defender a la patria en Malvinas y que no los habían dejado ir de hecho en el video se ve que yo me entusiasmo les pido que me dejen tirar por segunda vez bueno obviamente no me dejaron a tal punto me entusiasmé que me habían dicho cuando tires abrí la boca porque si no se te pueden reventar los tímpanos porque el ruido es muy poderoso pero en la emoción del momento me olvidé de abrir la boca y por supuesto que me zumbaron mucho los oídos y quizás a eso le debo cierta sordera al día de hoy Excelente acá Camila Corina pregunta ¿qué fue lo que destacás de tu trabajo en Malvinas en comparación con los demás lugares donde estuviste como corresponsal? Bueno es el día y la noche de alguna manera primero porque las guerras que yo cubrí en Centroamérica eran guerras de baja intensidad más bien parecidas a guerras de guerrillas y en tanto que esta fue una guerra increíble porque no solo fue una guerra moderna combinaba elementos de la primera guerra mundial o sea la guerra de trincheras la segunda guerra mundial que eran los combates aeronavales y hasta de la tercera guerra mundial que todavía no ocurrió que es la guerra electrónica o sea pasaba que por ejemplo yo estaba en el radar y decían se están acercando aviones enemigos están sobre nosotros y no estaban sobre nosotros era una señal falsa errada ¿no? una de las maniobras de la guerra electrónica pero la diferencia fundamental es que aquellas no eran guerras mías eran guerras donde yo iba de observador no estaba en juego mi país esta era mi guerra porque era mi país el que estaba defendiendo su territorio entonces es toda la diferencia del mundo por eso es que mi camarógrafo y yo pedimos armas para participar en la defensa que no nos quisieron dar porque nos considerábamos primero argentinos y después periodistas así que la diferencia en ese sentido es abismal están muriendo tus hermanos no cualquiera que por supuesto con todo respeto del mundo por cualquier muerte de cualquier persona de cualquier nacionalidad igualmente no te afecta de la misma manera acá Daniel pregunta dice hola Nicolás te quería preguntar si lloraste o sufriste por algún héroe que ha ido en combate y si pensás que a los altos mandos les faltó liderazgo perdón no escuché muy bien si que que sería la pregunta es si lloraste o sufriste por algún héroe que ha ido en combate y si pensás que a los altos mandos les faltó liderazgo no bueno lo de los altos mandos obviamente les faltó liderazgo tuvieron una actitud absolutamente pasiva no se jugaron en ningún momento despreciaron la oportunidad de oro que tenían de por ahí tener su estatua frente a la de San Martín el día de mañana de ninguna manera fueron líderes apenas si fueron jefes y muy acomodaticios vivían en el pueblo con cocinero con calefacción una vergüenza realmente y si me emocioné por supuesto y sufrí no me acuerdo si lloré pero uno traba una relación muy profunda con alguien que por ahí ni conoce su nombre pero que comparte el peligro con uno y me ha pasado estar con gente que después murió en combate y eso es lo más doloroso que puede haber por supuesto porque uno ha establecido un vínculo impresionante acá Francisco Luis pregunta después de 187 años de ocupación debe vivir en Malvinas la cuarta o quinta generación de jefes ¿cómo piensa usted o qué liderazgo necesita tener algún gobierno argentino para que pueda llegar a seducir o convencer a que renuncien a su sentido de pertenencia a la tierra donde nacieron ellos sus padres abuelos etcétera no sé si se entendió bien es absolutamente imposible convencerlos de que sean lo que no son los kelpers son ingleses obviamente pero no son un pueblo acá hay una trampa porque los hicieron votar si querían pertenecer a Inglaterra o no el derecho el derecho de autodeterminación de los pueblos aprobado por las Naciones Unidas se refiere justamente a los pueblos y no a las poblaciones los kelpers eran una población había 1200 personas y ellos no tienen ningún derecho de decidir que van a ser con un territorio que histórica y geográficamente es pertenencia de la Argentina así que convencerlos no lo vamos a convencer de ninguna manera quizás en cierto momento haberles ofrecido medio millón de dólares a cada uno los hubiera hecho por ahí abandonar las islas pero Inglaterra no las iba a abandonar de todas maneras la única manera de recuperar Malvinas es primero recuperando a la Argentina la Argentina está de rodillas no tiene fuerzas armadas diplomacia sin fuerzas armadas es pura cháchara nadie presta atención las fuerzas armadas son necesarias en cualquier país del mundo para tener poder de disuasión es decir escuchame porque mirá lo que tengo atrás Inglaterra sobre todo solo puede llegar a abandonar un territorio como lo ha hecho en muchas ocasiones en el último siglo de descolonización por una cuestión de fuerza si nosotros hubiéramos tenido armamento nuclear no se hubieran metido en Malvinas si nosotros después de Malvinas no hubiéramos cegado el desarrollo del misil Cóndor 2 que estaba desarrollando el Comodoro Guerrero con un arma así que tenía alcance hasta Malvinas otro hubiera sido alcanzar todo esto nos ha sido vedado estamos desarmados carecemos realmente de fuerzas armadas las fuerzas armadas hoy son un plan más hay plata nada más que para cobrar los sueldos y no mucho más entonces el día que nosotros recuperemos nuestro estatus de nación con fuerzas armadas presentan por ejemplo como gran noticia que vamos a comprar o compraríamos o quizás compremos un avión o tres aviones o cinco aviones nuestros vecinos tienen centenares y centenares de aviones es ridículo estamos absolutamente desarmados con el grave peligro que esto entraña porque no hay hipótesis de conflicto declaró Alfonsín en su momento claro hasta que no estalla el conflicto y nosotros vivimos en un mundo donde los conflictos estallan por todas partes donde se están terminando las reservas acuíferas petrolíferas alimenticias todo de lo cual tenemos en abundancia y cuando lo vengan a buscar no vamos a tener ese poder de disuasión de decir no vengan porque miren que acá podemos defender nuestra tierra no la podremos defender inclusive la Antártida que es el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta van a venir por eso y nuestros reclamos no van a ser oídos hasta que no recuperemos nuestro estatus de nación con fuerza armada y en cuanto a Malvinas si nosotros recuperamos al país muy probablemente los ingleses que están a las puertas de una implosión demográfica se están retirando de todos los frentes internacionales se han ido de Europa se quiere separar obviamente Irlanda desde hace mucho tiempo también Escocia han reducido su ejército no se reproducen en los últimos años el nombre con que fueron anotados en los registros civiles de Inglaterra los nacidos allí el número uno no es ni Tom ni John ni Frank sino Muhammad están invadidos por musulmanes por africanos y esto amenaza con una implosión demográfica lo lamento por la gran cultura inglesa por lo cual tengo un gran respeto pero bueno han perdido esa vitalidad el día de mañana cuando ocurre esa implosión demográfica no van a poder seguir manteniendo una colonia a 12.000 kilómetros de distancia Excelente Nicolás acá pregunta Santiago Falabella la pregunta acá está Santiago Falabella pregunta ¿es el Museo Malvinas parte de la desmanalinización desde que Esteban es su director o alguna vez este museo rememoró el verdadero sentido de la causa? No es parte de la desmanalinización desde su propia creación porque el primer director que fue nombrado allí un señor de apellido Lorenz Federico Lorenz era el que estaba durante el gobierno kirchnerista a cargo de la enseñanza del tema Malvinas en el Ministerio de Educación ha escrito algunos libros sobre el tema de Malvinas y para que ustedes tengan una idea de qué es lo que piensa él él dice que en Malvinas combatió el ejército represor o sea que los soldados de 18 años los soldados de 19 años los suboficiales de 17 años los subtenientes de 20 años todos ellos habían formado parte de un ejército represor eso muestra que no es precisamente objetivo este señor y después de él bueno vino la gran vergüenza de que nombraran un soldado cobarde que no vio la guerra porque cuando entró en pánico lo sacaron de la trinchera estuvo viviendo en una casilla en Puerto Argentino es despreciado por todos sus camaradas y lo han premiado con este cargo clarísimo Nicolás acá Juan Cruz pregunta si puede comentar un poco sobre el combate del monte Tumbledown uno que es bastante desconocido para el público en general si no mal recuerdo este combate vos lo tenés en tu libro como las termópilas puede ser bueno así lo puse yo un poco poéticamente con una licencia poética refiriéndome al combate de la cuarta sección de el teniente Vázquez ahí en realidad hubo dos combates que es el del teniente Vázquez y después más tarde y desde otro ángulo de Tumbledown combatió también la sección de Vilgral a Madrid del ejército una sección del regimiento 6 pero a mí me impresionó mucho el combate de Vázquez porque fue el lugar por el que primero llegaron los ingleses la noche del 13 al 14 recordemos que el 14 fue la rendición y Vázquez tenía 40 hombres que ni siquiera eran todos tiradores era un poco un rejunte estaba el barrendero el calderero el carnicero del batallón de infantería de marina pero Vázquez lo como había dicho antes al ser un jefe que tenía el don pudo convertirlos también en un puño de hierro estuvieron toda la noche parando los ingleses en una relación de 1 a 10 los ingleses además apoyados por artillería de buques de tanques y 3 veces los hicieron retroceder inclusive al precio de pedir fuego amigos sobre sí mismos cuando los ingleses estaban sobre los pozos argentinos en la primera ocasión Vázquez pidió fuego de morteros argentinos sobre nosotros mismos para parar a los ingleses o sea como hay que anular el instinto de supervivencia para pedir fuego de tus propios camaradas claro los argentinos estaban en los pozos de zorro estaban más protegidos los ingleses estaban más a la intemperie pero igual era un peligro los hicieron retroceder en una segunda avanzada de los ingleses Vázquez puso un mortero a 90 grados que de nuevo caían sobre ellos mismos los proyectiles de morteros y en uno tercero pidió fuego de artillería de cañones de 105 y las 3 veces rechazaron a los ingleses y se iban combatiendo toda la noche hasta que a la mañana ya quedaban vivos entre comillas dos pozos nada más y cuando Vázquez baja a cargar su fusil al pozo de él y sale tiene tres fusiles apuntándolo no tiene más remedio que rendirse pero Vázquez tuvo casi un 90% de bajas entre muertos y heridos nunca dio la orden de repliegue cuando lo toman prisioneros le hacen un simulacro de fusilamiento para que diga dónde está el resto de las tropas argentinas lo dan por muerto los argentinos y encima como lo habían dado por muerto después condecoraron a otros y no a él y en su legajo pusieron que él se había replegado cuando él nunca se había replegado bueno una de las tantas injusticias de la guerra de Malvinas que recién fue reparada en el año 2015 en que finalmente Vázquez y varios de sus hombres fueron condecorados por lo que hicieron en Montetable Acá Hugo pregunta si puede contar el combate de la sección Nácar y del subteniente Silva Bueno ese es justamente ese es el combate de la sección la cuarta sección de la Nácar intervino toda la compañía intervino la cuarta sección comandada por Vázquez y a él se le había sumado el subteniente Silva que era del del regimiento 4 el regimiento 4 se había replegado pero Silva quería seguir combatiendo entonces con varios soldados le pide permiso a Vázquez de quedarse con él Vázquez le asigna una posición y combate heroicamente hasta que es muerto inclusive sus soldados contaban de que tiraba con el fusil y con el FAP y arrengaba a los hombres y puteaba a los ingleses hasta que es abatido por ellos un héroe sin duda uno de los tantos héroes de la guerra de Malvinas su teniente Oscar Silva ¿entendés? acá José Luis Bastak dice hola Nicolás ¿podrías hacer una reseña del liderazgo del teniente Carlos Esteban? perdón recién pasó una moto y lo escuché dice José Luis Bastak dice hola Nicolás ¿podrías hacer una reseña del liderazgo del teniente Carlos Esteban? Carlos Daniel Esteban bueno otro ejemplo ¿no? porque pertenecía al mismo regimiento 25 que el teniente Esteves en un acto realmente incomprensible a pesar de que le habían dicho al general Menéndez de que era muy posible que los ingleses desembarcaran en San Carlos él manda allí nada más que a 60 hombres el subteniente Reyes con 20 queda emplazado en un lugar Esteban el teniente Esteban ¿no? el soldado Esteban queda en otro con 40 hombres y desembarcan los ingleses en San Carlos y Esteban con sus soldados de 18 años les ofrece resistencia o sea imagínense eran 40 contra 2.500 que estaban desembarcando abaten entre 2 y 3 helicópteros según algunas versiones podrían haber sido 4 y los soldados estos de 18 años tan estigmatizados por este mote de chicos de la guerra tómelo con todo el propio Vázquez cuando abaten en el helicóptero no solo siguen tirando lo cual está mal porque bueno ya había sido abatido el helicóptero pero ese era el fervor guerrero que tenían que había algunos que querían bajar a donde había caído el helicóptero y cortarle las orejas a los ingleses y después dicen que nuestros soldados no servían para nada algunos había que pararlos combatiendo contra los helicópteros que los perseguían se van retirando combatiendo y llegan finalmente a Puerto Argentino Excelente acá Santiago Trevisan pregunta ¿qué piensa de los nuevos modelos de liderazgo y el trabajo colaborativo donde el desafío es la relación más horizontal y qué se puede aprender de Marvinas en esta materia? Bueno, yo creo que al principio en la charla expresé lo que yo pienso sobre el liderazgo no sé lo que significa liderazgo horizontal si significa que todos son líderes me parece que eso no camina siempre tiene que haber una cabeza en todo por supuesto que esa cabeza como ya antes lo expliqué tiene que nacer del propio equipo tiene que tener las características que hemos enumerado esto de de que puede haber muchas cabezas creo que es una mala idea lo estamos viviendo políticamente en este momento por ejemplo el liderazgo tiene que ser uno porque si no es el caos Excelente acá Lucas más que una pregunta se permite disentir con usted dice que que al tirar haber tirado un camionazo con el regimiento de artillería 3 ustedes tienen que ser considerados un combatiente y más aún un organizador con tal asleta le agradezco pero lo que me han dicho es exactamente lo contrario me han dicho que si los ingleses me agarraban me hubieran fusilado porque un civil por las leyes de la guerra no puede combatir por lo cual yo me merecía el paredón bueno hubiera sido una linda forma de morir muy poética eso seguro acá fue pregunta ¿cuál fue la guerra más emocionante y más allá de Marilas? y a eso le suma fuera de Marilas fuera de Marilas que otra guerra fue la más emocionante y si tiene alguna opinión acerca del conflicto de Navorno-Carabajo lo que pasa lo que pasa es que al no ser guerras de uno yo no podría aplicar el tema emocionante porque las guerras siempre son barbarie y las guerras civiles sobre todo son mucho más bárbaras que las guerras convencionales ni punto de comparación obviamente con las excepciones del caso porque también hubo casos de barbarie en Malvinas fue una guerra bastante noble con códigos caballerescos nosotros rescatábamos a los ingleses los ingleses nos rescataban a nosotros pero en las guerras civiles eso no existe no hay mayor cualidad que en la guerra civil yo escucho a gente que dice en la Argentina necesita una guerra civil no se imagina lo que está diciendo yo he visto cosas terribles en Centroamérica una vez caminando por un descampado en Nicaragua de repente vemos una hilera de piernas que sobresalían de la tierra o sea era uno de los bandos que el contrario los habían enterrado vivos en Nicaragua he visto cosas terribles también los de la Guardia Nacional agarraban a un sandinista que obviamente nunca había viajado un campesino que nunca había viajado un helicóptero lo subieron al helicóptero y lo tiraban desde 200 metros de altura y lo tiraban al suelo o la guerrilla sandinista capturaba a un guardia nacional le metía la manguera de la estación de servicio le llenaba la panza con Náfti le prendía fuego así que yo no aplicaría el término emocionante ¿no? Perfecto y sobre el conflicto Nagorno-Karabakh no sé si el señor opinó sobre el tema Bueno es una lamentable consecuencia de Lenin increíblemente cuando se produce la revolución rusa Lenin dibuja un mapa donde crea distintas repúblicas y unidades autónomas y mezcla etnias como el gobierno de Lenin Stalin hasta que cayó la Unión Soviética era absolutamente férreamente controlado desde el centro ese dibujo en el mapa no tenía ninguna importancia todo se manejaba desde Moscú pero cuando se produce la disolución de la Unión Soviética esos conglomerados artificiales con etnias mezcladas terminan produciendo sangre por ejemplo cuando Ucrania que era una parte fundamental de Rusia durante muchos siglos declara su independencia quedan 25 millones de rusos étnicos en Ucrania y de repente de la mañana a la noche se convierten en extranjeros bueno lo mismo ha pasado con muchos otros enclaves y este es uno donde conviven armenios cristianos con aceríes o sea azerbaillanos musulmanes y obviamente esto no es la primera vez que explota en sangre las fronteras trazadas en forma artificial siempre a la larga van a producir sangre perfecto Nicolás me permito recomendar a los oyentes tu libro del sal y la revolución para los que estén interesados en un poco sobre lo que fue la revolución rusa y la verdadera historia detrás de la misma acá Rodrigo Velázquez dice mi admiración a Nicolás por su incansable labor ¿cómo cree que se trabajó a nivel internacional post-conflicto? ¿se está obrando correctamente o difiere de esto? no lamentablemente se persiguió esta utopía de seducir a los kelpers que no van a ser seducidos nunca ¿no? recordemos que el ministro de Menem de Relaciones Exteriores Ditela les mandaba ositos Winnie Pooh a los kelpers los militares los militares del proceso durante la guerra de Malvinas les regalaban televisores porque no había habido televisión hasta ese momento en Malvinas Macri les quería regalar de nuevo pasajes vuelos al continente todo esto a cambio de nada no los vas a seducir con nada los kelpers perfecto acá Rocío Milagros pregunta Rosana Guber antropóloga en su libro de chicos sabé peranos establece que los excombatientes son el sujeto nacional ausente ¿usted está de acuerdo con esa categoría? sujeto nacional sujeto nacional ausente bueno están ausentes porque los medios y los políticos de entrada los han invisibilizado cuando los combatientes vuelven de una guerra en general son recibidos acá no fueron recibidos fueron escondidos por el propio gobierno militar y esa actitud siguió en los gobiernos civiles ahora fue perforada un poco por la irrupción de los medios sociales y porque los mismos combatientes salieron a hablar que durante 20 años ninguno hablaba pero por ejemplo cuando los combatientes tímidamente empiezan a tratar de organizarse para cuidarse porque los habían dejado sin protección médica psiquiátrica psicológica sin trabajo sin nada y empiezan las embrionarias organizaciones de veteranos a formarse le piden ayuda al presidente Alfonsín y la respuesta de Alfonsín fue pídanle ayuda a quien los mandó a la guerra o sea un trato absolutamente deshumano fueron invisibilizados por supuesto que sí Rosanna Goubert tiene toda la razón del mundo además ella es autora de un muy buen libro donde habla de los alcoholes desde el punto de vista antropológico muy buen libro muy buen estudio perdón si Rosío la que hizo la pregunta perdón porque esto está bueno verlo porque cuando se trata de la última dictadura sí como militar está la categoría desaparecido por todas las personas que fallecieron y con esto también porque los gobiernos no han hecho tanta apología con esto no apología pero reivindicar tanto la figura del excombatiente como lo han hecho con la figura del militante que desaparecía esas cosas a mí hoy todavía me generan muchas dudas y son cosas que no termino nunca de entender y me enojan también porque fue tan hubo madres también hubo madres así como hubo madres con los militantes hubo madres también con estos soldados entonces es algo que Rosana me pudo en su libro me pudo un poco dar una respuesta sobre sobre estas categorías por las cuales fueron definidas los veteranos y no era son inquietudes ellos cayeron en la volteada de la demonización de las fuerzas armadas en totum o sea todas las fuerzas armadas son malas nunca se trató de separar la paja del trigo en la misma guerra sucia contra la guerrilla hubo militares que no cometieron actos aberrantes hubo soldados que pelearon contra los montoneros está el caso por ejemplo del regimiento de Formosa cuando los montoneros entran al regimiento de Formosa porque un soldado traidor los hace entrar y le dicen al soldado Hermindo Luna un tape formoseño un tipo muy elemental le dicen rendiste él les contesta acá no se rinde nadie mierdas le dicen los montoneros y lo acribillan o sea acá se ha metido en nuestro país a todos en la misma bolsa o sea el soldado Hermindo Luna caído heroicamente defendiendo su cuartel en Formosa es lo mismo que Videla nunca se hizo esa separación entonces en eso cayó también toda la playa de combatientes de Malvinas todo lo que sea uniforme es malo lo barremos debajo de la alfombra porque ninguno merece ser reivindicado perfecto acá pregunta Mariano Ruiz durante Malvinas y más notorio hacia el final se puede diferenciar bueno se puede diferenciar la diferencia de liderazgo entre los mandos superiores en el continente entre el ejército y lo que es la fuerza armada perdón la fuerza aérea ¿cuánto y por qué jugó el factor Yenta en este sentido? bueno el factor Yenta es un término que acuñaron los propios ingleses después de la guerra en un libro hecho por un equipo de periodistas ingleses traen a colación un paper un papel de la inteligencia británica donde habla del factor Yenta Yenta era un profesor universitario nacionalista católico que lo habían echado de todas las universidades porque bueno no era la posición dominante la nacionalista en los medios universitarios más o menos como es ahora pero él seguía enseñando enseñaba en su cátedra privada en algún que otro colegio que se animaba a tomarlo como profesor de filosofía y sobre todo enseñaba en la escuela de aviación militar y había forjado a esta generación de pilotos a través también de discípulos suyos que enseñaban en la escuela de aviación militar en una mística de que no hay nada más superior que dar la vida por la patria y esto encontró un suelo muy fecundo entre los pilotos porque los pilotos siempre son un poco una raza aparte vos fíjate para meterte a militar si vos te metés en el ejército bueno estás en tierra si te metés en la fuerza en la marina bueno estás en el mar pero estás en un barco tenés algo firme debajo de los pies vos para ser piloto y subirte a un avión monomotor ya tenés que tener cierta cantidad de agallas porque se te planta ese único motor y fuiste entonces ya ahí hay como una selección natural y bueno encima esta prédica de Yenta que los inflamó convirtió en letales a los pilotos de marina yo he hablado con muchos de ellos y aún hoy siguen apareciendo testimonios hace poco se cumplió un aniversario del asesinato de Yenta y me escribe el hermano de un piloto caído de combate dice mi hermano fue forjado por Yenta atacaban a los buques ingleses con una pericia y con una audacia con una falta de miedo realmente asombró que en ese momento asombró al mundo el mundo no podía entender lo que estaba pasando decían atacan drogados son kamikazes no, ni una cosa ni la otra estaban muy convencidos de la fe cristiana muy convencidos de que ahí no terminaba todo ellos eran católicos practicantes se confesaban y comulgaban antes de salir en combate y sabían que si morían la vida continuaba o sea por eso no había como yo digo nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado excelente Nicolás acá Franco dice Nicolás si puede desarrollar la heroica historia de Jaquino gracias un grande como siempre bueno Jaquino le habían dado una misión única yo creo en los anales de la historia militar que era tomar una ciudad de la enemiga sin lastimar a nadie sin siquiera romper la mampostería ¿por qué? porque los generales argentinos y esto es fundamental entenderlo nunca fueron a la guerra cayeron una trampa de los ingleses a través del pentágono de que se podía hacer un toco y me voy no lastimen a nadie después se negocia cayeron esa trampa y cumplieron a la perfección esto de no lastimar a nadie imagínense atacan la casa del gobernador los ingleses se defienden y me decía el cabo Urbina que corre a auxiliar a Jaquino que cae herido y que también cae herido me decía que ellos tenían que tirar al techo y los ingleses le tiraban al cuerpo entonces cae Jaquino en esa primera ráfaga cuando va a patearle la casa al gobernador lo sigue el teniente García Quiroga también cae herido bueno viene Urbina también cae herido ¿qué hace herido Jaquino? saca una granada y amenaza con hacerla explotar los ingleses desde adentro le ofrecen ayuda médica y le hubieran por él salvado la vida porque se estaba desangrando se le había tenía cortado una arteria y él niega esa ayuda y finalmente los ingleses se rinden o sea un acto de heroísmo increíble nuestro primer héroe y después bueno hubo muchos más como él acá Hugo tiene dos preguntas ¿por qué Alfonsín no quería el ejército y qué opinión puede dar sobre los mandos navales? ¿por qué Alfonsín? porque Alfonsín no quería el ejército ¿al ejército? sí no Alfonsín no es que no quería el ejército Alfonsín odiaba todo lo que tuviera que ver con Malvinas por una historia personal de él yo le he contado alguna vez Alfonsín era cadete del liceo militar junto con Galtieri Anaya y Argindegui y ahí nació una enemistad entre Galtieri y Alfonsín y una amistad entre Alfonsín y Argindegui y esta relación de amor y de odio por un lado por el otro siguió toda la vida cuando empiezan a meter presos a los generales por violaciones a los derechos humanos meten presos a todos menos Argindegui y Argindegui era el ministro del interior de Videla o sea el responsable de la seguridad de los ciudadanos o sea el responsable número uno de las desapariciones y nunca lo tocaron porque era amigo de Alfonsín y por el contrario Galtieri era un tipo al que yo creo celaba de alguna manera Alfonsín cuando Alfonsín quiere hacer la capital en Carmen de Patagones Viedma que entraría en la historia como el tipo que mudó la capital un periodista le pregunta pero eso va a costar mucho dinero y Alfonsín contesta bueno la guerra de Malvinas también costó mucho dinero estaba compitiendo con Galtieri Alfonsín cuando toma el poder empieza a perseguir todo lo que sea Malvinas prohíbe conmemorar el 2 de abril obliga justamente a sacar los restos de Yaquino que estaban en un panteón militar en Bahía Blanca y tira los restos de Yaquino en un lugar espantoso en un rincón de un cementerio de Mar del Plata Alfonsín de ninguna manera atiende los requerimientos de los combatientes que la estaban pasando muy mal y esto bueno tiene digamos un corolario de justicia poética porque Alfonsín quiso enterrar el 2 de abril prohibió su conmemoración y el 2 de abril terminó enterrándolo Alfonsín Alfonsín lo enterraron un 2 de abril acá Alejandro te pregunta ¿cuándo vas a hacer una película sobre Malvinas? ¿qué cree que esa debe ser tu buena maestra? para hacer una película sobre Malvinas hace falta un director talentoso y honesto y mucha plata ni soy director ni tengo plata así que por ese lado no creo que venga pero eso es un desafío para ustedes no sé quién de ustedes tiene veleidades cinematográficas pero es un terreno totalmente virgen falta la película de guerra de Malvinas se han pasado 38 años a ver si alguno de ustedes se la pone al hombro ahí Alejandro pone que hacemos vaquita así que posiblemente se vengan Malvinas en el próximo año acá Nicolás pone Henry pienso que los montoneros nos están gobernando muchos funcionarios del gobierno tienen raíces en este movimiento incluido el macrismo creo que han sabido alcanzar el poder a través de los movimientos políticos ¿cuál es tu visión sobre esta situación? no, no hay ninguna duda se confirma todos los días fíjense hoy el diario la capilla entre comillas que de capilla tenía poco que montaron Grabois y compañía en la en la estancia usurpada en Entre Ríos hay una estrella roja de cinco puntas que es la estrella de Ler que es la estrella del comunismo sea más claro échale agua ¿quiénes están detrás de las ocupaciones de tierra tanto en Guernica como en Bariloche son los ex montoneros Bacanarvaja y Perdida no cabe la menor duda y además la ideología del gobierno es obviamente pro montonera hola Nicolás disculpa que te interrumpa quisiera decir algo si si nos fijamos si se fijan porque yo ya lo he visto en Facebook la gente de Ler ya está haciendo publicidad tienen como cinco páginas si los buscan los van a encontrar muy fácil hacen publicaciones sobre jactándose sobre cosas que han hecho en el pasado y pavaditas así o sea que ya están trabajando a cara descubierta los muchachos si por supuesto y todas estas ocupaciones de tierra persiguen lo mismo en general acá hay una tendencia yo no quiero ser conspiranoico ni mucho menos pero ¿cuál es el camino hacia el comunismo? aniquilar la propiedad privada la propiedad privada es la única garantía de libertad ¿por qué es la única garantía de libertad? porque si todos los trabajos privados desaparecen y el trabajo te lo da siempre el Estado el día que yo hable del Estado mal me quitan mi trabajo estatal y mato de hambre a mi familia ¿qué es lo que ha pasado en todos los países comunistas? la propiedad privada es el reaseguro de la libertad y están avanzando contra la propiedad privada no solo con ocupaciones sino con esta cuarentena interminable que está destruyendo a las pequeñas y medianas empresas en eso concuerdo con vos porque o sea tengo una pyme en este momento me encuentro trabajando solo pero hoy no podría pagar un sueldo realmente están destruyendo a las pymes que son las que mantienen al país no son las grandes empresas las que mantienen al país son las pymes y luego te doy otro dato curioso en este país las grandes empresas no pagan impuestos así que imaginate o sea es muy sencillo a ver cómo te lo explico en este país el gobierno creó algo llamado SGR Sociedad de Garantía Recíproca la Sociedad de Garantía Recíproca hace unos años creaban un fondo de 55 mil millones de pesos los cuales a los dos años de ser depositados para formar un fondo de garantía para las pymes o sea una pyme sacaba un crédito y la Sociedad de Garantía Recíproca le salía de garantía para ese crédito a los dos años esas grandes empresas se metían la plata al bolsillo y la pyme tenía que pagar el crédito obviamente pero era la manera que las grandes empresas evadían y evaden los impuestos Bueno volviendo siguiendo con la próxima pregunta gracias Henry por tu intervención acá José Luis pregunta ¿qué opinás de las versiones del 2 de abril de los miembros del NP 8901 que hablan de los caídos de ese día? No entendí la pregunta No sé José Luis si querías abrir tu micrófono para explicarlo vos Hola ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo estás? Nicolás Estaba leyendo varios hilos y también sobre un libro que hay publicado en Gran Bretaña sobre que en el desembarco del 2 de abril hubo entre 60 y 100 caídos de parte de la tropa nuestra el de Ricky Philip no sé si lo lo entendiste Es un farsante es un farsante es un farsante total son de total gracias perfecto bueno y para terminar la última pregunta si no te robamos más tiempo Nicolás como vos sabrás ya venimos haciendo una labor enorme acá por lo menos dormida pero se siente acá en la facultad de ciencias políticas de Rosario y bueno te queríamos preguntar a vos que es una Rosario que tiene mucho criterio y mucha experiencia ¿qué mensaje le haría a esta juventud que realmente está haciendo cosas para mover a la Argentina y para cambiar las cosas para bien de nuestro país no solamente alternativa sino también a todos los que se tomaron el tiempo de escuchar tu testimonio bueno de ustedes depende que la Argentina siga existiendo como nación porque entre el socavamiento de los políticos y la desesperanza de muchos que se están yendo del país vamos a desaparecer como nación de hecho ya existimos todavía porque Brasil y Chile no se oponen el día que Brasil y Chile se opongan dejamos de ser nación de ustedes depende y tienen toda la posibilidad de lograrlo porque ustedes deben ser los líderes del mañana de recomponer a este país este país lo tiene todo falta ese liderazgo que siempre nos ha traicionado que siempre ha claudicado no se dejen vencer por la desesperanza